Muy buen día con todos. Bienvenidos a la Universidad Continental. Presentamos el curso Conmutación y Enrutamiento. Hoy en día los avances tecnológicos van optimizando todo lo referente a la vida cotidiana y empresarial. Es así como las redes informáticas representan las vías idóneas para que estés conectado, incluso a Internet. Es indudable que los que no mantienen o no se mantienen conectados, entre muchas otras cosas, son estas redes que permiten compartir información y poder relacionarnos. Cabe precisar, estimados estudiantes, que las redes hoy en día están evolucionando a pasos agigantados, por lo cual tenemos que también especializarnos en ese tema. Este curso se centra en las tecnologías de conmutación y las operaciones de router, que admiten redes empresariales de pequeñas a medianas, incluidas las redes de área local inalámbrica, wireless LAN, y conceptos de seguridad. Además de aprender los conceptos de conmutación y enrutamiento, ustedes como estudiantes podrán realizar configuraciones básicas de la red y la solución de problemas, identificar y mitigar las amenazas de seguridad de la LAN y configurar y proteger una wireless LAN básica. Dentro de esta asignatura encontrarás muchas interrogantes, entre ellas por ejemplo, ¿cuál es la importancia de enrutar? ¿Qué beneficios nos trae las VLANs? ¿Cómo puedo incrementar el ancho de banda en una LAN? ¿Cómo puedo optimizar una red inalámbrica en una empresa? Esto y muchas otras preguntas serán contestadas a lo largo del curso. Muchas gracias. Gracias.